¿Dónde estará metido ese chico? Tom La anciana bajó sus anteojos y miró por encima, alrededor del cuarto. Después se lo subió a la frente y miró por abajo. Rara vez o nunca miraba a través de los cristales a cosa de tan poca importancia como un chiquillo. Eran aquellos los lentes de ceremonia, su mayor orgullo, construidos por ornato antes que por servicio. Y no hubiera visto mejor a través de un par de mantas. Se quedó un instante perpleja y dijo, no con cólera, pero lo bastante alto para que lo oyeran los muebles. Bueno, pues te aseguro que si te agarro te voy a... No terminó la frase, porque antes se agachó dando estocadas con la escoba por debajo de la cama. Así es que necesitaba todo su aliento para puntuar los escobazos con resoplidos. Lo único que consiguió desenterrar fue al gato. No se ha visto cosa igual que ese muchacho. Fue hasta la puerta y se detuvo allí, recorriendo con la mirada a las plantas de tomate, las hierbas silvestres que constituían el jardín. Ni sombra de Tom. Alzó pues la voz en ángulo de puntería calculado para larga distancia y gritó, ¡Tú, Tom! Oyó tras de ella un ligero ruido y se volvió a punto de atrapar a un muchacho por el borde de la chaqueta y detener su vuelo. Ya estás. Que no se me haya ocurrido pensar en esa despensa. ¿Qué estabas haciendo allí? Nada. Nada. Mírate esas manos. Mírate esa boca. ¿Qué es eso, pegajoso? No lo sé, tía. Bueno, pues yo sí lo sé. Es dulce. Eso es. Mil veces te he dicho que como no dejes en paz ese dulce, te voy a despellejar vivo. Dame esa vara. La vara se cirnió en el aire. Aquello tomaba mal aspecto. ¡Dios mío, tía! ¡Mire lo que tiene detrás! La anciana giró en redondo recogiéndose las faldas para esquivar el peligro. Y en el mismo instante, escapó el chico. Se encaramó por la alta valla de tablas y desapareció tras de ella. Su tía Poli se quedó un momento sorprendida y después echó a reír bondadosamente. ¡Diablo de chico! ¿Cuándo acabaré de aprender sus mañas? ¿Cuántas jugarretas como estas no me habrá hecho y aún le hago caso? Pero las viejas bobas somos más bobas que nadie. Perro viejo no aprende gracias nuevas, como suele decirse. Pero Señor, si no me la juega del mismo modo dos días, ¿cómo va aún a saber por dónde irá a salir? Parece que adivina hasta dónde puede atormentarme antes que llegue a montar en cólera. Y sabe, el muy pillo, que si logra desconcertarme o hacerme reír, ya todo se ha acabado y no soy capaz de pegarle. No, la verdad es que no cumplo mi deber para con ese chico. Esa es la pura verdad. Tiene al diablo en el cuerpo, pero ¿qué le voy a hacer? Es el hijo de mi pobre hermana difunta y no tengo entrañas para pegarle. Cada vez que lo dejo sin castigo, me remuerde la conciencia. Y cada vez que le pego, se me parte el corazón. Todo sea por Dios. Pocos son los días del hombre nacido de mujer y lleno de tribulación, como dice la Escritura, y así lo creo. Esta tarde se escapará del colegio y no tendré más remedio que hacerle trabajar mañana como castigo. Cosa dura es obligarle a trabajar los sábados, cuando todos los chicos tienen azueto. Pero aborrece el trabajo más que ninguna otra cosa. Y o soy un poco rígida con él, o me convertiré en la perdición de ese niño. Gracias.